El problema que tiene aquí la calle Duro Bermeo es sobre esas tapas que están sin tapa. Es peligroso algunas clientes, algunos señores, señores han caído y es peligroso. Lo único que falta en esta calle es que arreglen esas tapas. ¿Desde cuándo persiste este problema? Muchos años tiene y no arreglan eso. ¿Qué le han dicho las autoridades? Que vienen arregladas, pero no arreglan. No es un problema de ellos, como quieran, pero igual hay gente que se cae y es peligroso, por último momento hay un muerto. Este sector ha sido calificado como alto nivel de accidentabilidad. ¿Ahora cómo está la situación? Aquí en Equina de Apolo ha habido bastante accidentes. Ahorita inclusive casi no ha habido accidentes, pero lo importante es que tienen que estar un par de policías aquí para que controlen, porque hay calles muy constantes, más transitables. Aquí es peligroso en Equina. ¿Cómo están los servicios de agua potable y luz eléctrica? Sí, eso está muy bien. A veces se va al agua, pero bien. ¿Algún otro pedido que tengan que hacer? Sí, en la calle Crito del Consuelo está dañada esa calle, están partidas las plantas de cemento y eso tiene que ser muchos años y eso también tiene que cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!